Hoy todo mundo te habla de autoestima y de amor propio. Lo que no te han dicho muchas veces es que la autoestima es la salud de tu mente. Es lo que te hace tener confianza. Es lo que realmente es el sistema inmunológico de tu mente. Entonces, definitivamente es muy importante trabajar en lo que es tu autoestima. Hoy te invito a que trabajes en estas dos partes. En lo que es tu amor propio y lo que es el respeto hacia ti mismo. Estos son bases principales para lo que es tener una buena autoestima. El respeto hacia nosotros mismos no es nada más no permitir que alguien me toque, que yo soy esto y que no, a mí me van a respetar. Eso no es lo que es tener una buena autoestima. Tener autoestima es reconocer tu valía, reconocer que tú vales por lo que tú eres. Entonces, tú no vas a decir, ¿sabes qué? Yo no valgo porque yo soy hija de mi papá o mi papá no tenía un título. No, tú vas a reconocer tu valía como un ser humano. Y ahí depende también lo que es la autoestima. Ahora, también te invito a que trabajes en los seis pilares de la autoestima. Esto se va a ver muy pronto en lo que es mi curso, de lo que es el curso completo que voy a estar teniendo el día primero de febrero. Y vamos a trabajar autoestima y sanidad interior. Vamos a trabajar estos dos temas estrechamente. Ahora sí que a profundidad para nosotros poder tener una sanidad interior y una autoestima para poder enfrentar todos esos retos, todos esos procesos que se nos vienen día con día. Te invito a que te suscribas. Ahora sí que el link está en mi biografía. Si lo tienes alguna pregunta, puedes escribirnos por privado y ahí te vamos a estar contestando. Este curso va a comenzar el día primero de febrero. Y definitivamente te garantizo que si tú haces este curso, vas a tener un antes y un después. Vas a poder tener la capacidad de decir, yo me siento capaz, yo soy suficiente para lograr este anhelo que tengo en mi corazón. Entonces, no hay nada más importante que trabajar en nosotros mismos. Si tú realmente quieres cambiar allá afuera algo, el primero que tiene que cambiar eres tú. Entonces, te invito a este curso. Si tienes alguna pregunta, como te digo, puedes ir directamente a mi privado. Ahí te vamos a estar contestando o nos puedes hacerlo también en el grupo de Telegram. Que tengan un excelente día. Un abrazo. Y pues bueno, nos miramos en el curso muy pronto.